¿Qué es la situación de la mujer? Recientemente se observó la situación preocupante que se generó durante la pandemia. Las mujeres son las más afectadas en aspectos económicos, desempleo, sociales, violencia, de salud y educación. Mujeres que aportan con la economía de su hogar como ellas mismas cuentan. Porque las mujeres cumplimos doble función, ¿no? Hay que trabajar en la casa, tanto si somos comerciantes en la calle también. Ama de casa y después ya me dediqué a vender. Porque son cosas que pasan en la casa, ¿no? Porque mi esposo se fue y yo tuve que mantener a mis hijos, ¿no? Como sea. Y por eso empecé a vender. La verdad es bonito tener a mis niños. La verdad es una bendición. Doy gracias a Dios por ellos. Y es costoso. Sí, tenemos que estar trabajando tanto en casa. Después el trabajo, la venta también se puede. Porque como ha visto, no hay mucho trabajo. Y peor para los hombres, no hay mucho trabajo. La mayoría se tiene que salir a las calles, como por ejemplo tenemos ahí al compañero, a la fuerza. Porque no, no hay trabajos. Ahora sí hay trabajos, son con poco sueldo, no alcanza. Y eso es lo que nosotros vemos. Y en la calle también vemos que la gente camina bastante, pero no hay compradores. Más somos los vendedores. Es importante el enfoque en acciones transversales que garanticen el bienestar de la mujer y que también la incentive a un mayor desarrollo en su educación y visibilización de su labor en la sociedad. Instituciones reconocen que sí hubo avances para lograr el empoderamiento de este sector, pero que no son suficientes. Entonces, lamentablemente, estos grandes retos, estas grandes brechas que existen todavía de desequilibrio en relación al acceso a los derechos de las mujeres, afecta también en el desarrollo humano y económico del país, propiamente dicho. Y son retos que se tienen que superar, no solamente en el ámbito, por ejemplo, de participación política, de acceso a cargos ejecutivos en los gobiernos municipales, departamentales, en los propios ministerios, sino también, por ejemplo, de juzgamiento con enfoque de género, de aplicación de políticas económicas y productivas con perspectiva de género, que den iguales oportunidades a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes y a las mujeres en general. Aunque hay más mujeres en el mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones. Sistemáticamente, a las mujeres se les niega los mismos derechos laborales que tienen los hombres. Muestra clara son los reportes de la CAIN Cochiquisaca. Solo el 3% de las mujeres ocupan cargos gerenciales en la actualidad. En estos espacios, incluso sobre el 3% del ámbito gerencial está ocupado por mujeres. Creemos que no necesitamos una normativa, no necesitamos favores especiales. Consideramos que nosotros tenemos un gran potencial. En cifras a nivel mundial. A nivel mundial, las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo. Una de cada tres mujeres han experimentado violencia física y o sexual. Las mujeres representan solo el 13% de los propietarios de las tierras. En todo el mundo, casi 750 millones de mujeres y niñas viven hoy, se casaron antes de cumplir los 18 años. Dos tercios de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en la educación primaria. Solo el 24% de todos los parlamentarios nacionales eran mujeres a noviembre del 2018. Un lento incremento del 11.3% en comparación a 1995.